Perfecto Vale Listo, entonces Utilizaremos una base de datos Tipo Sequelite Pero antes me gustaría Hacer un breve resumen De en qué consiste Ese tipo de base de datos A ver, le voy a escribir aquí Para qué sirve Sequelite Y qué es Sequelite es un sistema de gestión De base de datos Relacional que tiene algunas Características únicas, biblioteca en C Sequelite no es Un sistema cliente-servidor Funciona básicamente como un servicio Como un archivo No como un servicio Vale No es en sí Un sistema de gestión de bases de datos Como MySQL MariaDB PostgreSQL Oracle Sequel server, etc Base de datos en un archivo Esta es quizás la característica más sobresaliente Una base de datos Una base de datos Sequelite Completa Con múltiples tablas Índices Disparadores Y vistas Se almacena en un solo archivo De disco estándar Como cualquier otro archivo Esto hace que sea extremadamente portátil Es compatible Con todos los sistemas Que tengan un cliente De acceso De gestión De la base de datos Es independiente De la plataforma Independiente De Windows Linux Mac OS iOS Android Entre otras Bien Se puede copiar Mover Compartir O hacer copias De seguridad Con herramientas estándar De manejo de archivos No requiere de configuración No requiere de un servidor Es autocontenida Podríamos decir que es Compacta Transaccional Soporta transacciones completas Lo que significa que las operaciones Pueden ser revertidas O confirmadas De manera atómica Uso amplio Debido a su simplicidad Y su naturaleza Autocontenida Se que Lite Se encuentra En una variedad De aplicaciones Incluidas muchas Aplicaciones nativas En Smartphone Navegadores web Como Chrome Y Firefox Aplicaciones de escritorio Como Skype Y Photoshop Es muy probable Que Aplicaciones de mensajería Digamos Como Whatsapp Utilicen Sequelite 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 es útil En una variedad De situaciones Entre ellas Nos sirven Para aplicaciones Móviles Prototipos No 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 se requiere Digamos Un servidor De base de datos Como tal Podemos empezar Con Sequelite Para aplicaciones De escritorio Aplicaciones web Análisis Y procesamiento de datos Y procesamiento de datos Embebido Entonces En una base de datos Tipo Sequelite Guardaremos La información De los episodios Listo 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 Ahora ¿Qué herramienta Podemos usar Para gestionar Una base de datos? Divi Browser Browser For Sequelite Esta herramienta Es fenomenal Es muy buena Y es compatible Con todas las Plataformas Operacionales Ok Desde aquí Aquí encontramos Una descripción Desde aquí mismo Podemos realizar La descarga Para las diferentes Plataformas Operacionales Pero antes Ustedes ya pueden Empezar A descargar E instalar Esta herramienta Está bien Pero antes Necesitamos crear El código Para la base Para la base De datos Y ¿Cómo Sería Eso posible? A ver Nosotros En el código Tenemos Una clase Es esta clase Como tal Yo Me concentro Únicamente En lo que es El Inicializador Esta función Especial Init Y ya está Básicamente La clase Y esa función Y le podemos decir A ChatGPT Lo siguiente En En un archivo Python Tengo La siguiente Clase Ahí pego El código Yo quiero Que Me ayudes A crear El código Sequel Para Sequel Light Que me permita Almacenar Almacenar Objetos De Esa clase Bien Veamos La respuesta Por supuesto Para representar Los objetos De la clase Episodio De una base De datos Sequel Light Puedes Crear Una tabla Con Con el siguiente Esquema Sequel Entonces Aparece El El id La duración El relief El name Y el description Perfecto Aquí está Realizando la descripción De cada uno De ellos El sonid O el id En si Es la llave Primaria Cierto Es la llave Que se utiliza Para representar A cada uno De los episodios Copiaré Este código Y como ya Hemos instalado Sequelight Voy a abrirlo Sequelight Creo que ya Está abierto Cerremos Esto Cerremos Esto Le decimos New database Y esta base De datos La vamos a guardar La guardaremos En la raíz Del proyecto Aquí Copio la ruta La pego Y escribo El nombre Para el archivo Filosof Voy a llamar El archivo Filosofía Filosofía Bolsillo Episodios Punto DB Filosofía Bolsillo Episodios Y ahora Aparece esta ventana Para crear una tabla Este sería otro Medio alternativo Para crearla Pero Nos dirigimos A esta pestaña Execute Sequel Pegamos ahí El código Que es este A mi el nombre De las tablas Me gusta En singular Vale Entonces Podemos ejecutar Damos clic En este botón Perfecto Perfecto Dice que la consulta Se ejecutó De forma satisfactoria Y ahí está La tabla La tabla Episodio Y los respectivos Campos Perfecto Genial Le damos clic En Escribir cambios Close Regresamos Al código Fuente Ahí Ya aparece La base De datos Como tal Subamosla Al repositorio Base De datos Sequelite El nombre A ver Bueno Dejémoslo así Sequelite Para Los Episodios De filosofía De bolsillo Perfecto Bueno Yo creo que Podríamos dejar Hasta este punto Y ya en el siguiente Video Lo que haremos Es crear una función Que nos permita En primer lugar Conectarnos A la base De datos Eso en si Sería una Primera función Ok Y Después de eso Insertar registro Después de que se realice La lectura De cada uno De ellos Bien Bien ¡Gracias!